En atención a las instrucciones del alcalde Rafael Reyes respecto a realizar las acciones necesarias para brindar el servicio de agua potable a los habitantes del municipio, este día iniciamos los trabajos para ampliar la red de agua potable en la calle Benito Juárez de la colonia Nalaja. Con esta acción se van a beneficiar a 8 familias que desde hace algunos años han solicitado el servicio. En los próximos días los habitantes tendrán acceso al vital líquido para su consumo personal y doméstico.